Al comienzo vemos a un chico y ve a su padre herido que ha sido colgado boca abajo. El padre ve a su hijo y le pide que salga de ahí enseguida. El chico se esconde entre los arbustos y aparece un hombre llamado Eddie Kim de traje blanco y golpea a su padre con un bate de béisbol. El chico sale de ahí y al llegar a su casa se sienta traumatizado y ve como el reportero anuncia la muerte de su padre en la televisión. Entonces llaman a su puerta y mira por la mirilla y ve a Eddie y a sus hombres y están ahí para matarlo. Intenta correr por la puerta trasera donde se encuentra con un hombre que lo obliga a ir con él mientras se ocupa de los asesinos. Mientras el hombre escapa con el chico en su auto se presenta como el agente del FBI llamado Flynn. El chico continúa presentándose como Sean Jones y el agente le pregunta la razón de por qué no fue a la policía después de presenciar la muerte de su padre. El agente lo lleva a la sala de investigación y le hace muchas preguntas dejando muy claro que no le irá muy bien si no coopera. Lo siguiente que sabemos es que Sean Jones será escoltado por los agentes del FBI Neville Flynn y John Sanders en un avión para testificar en un juicio contra Kim en Los Ángeles. Luego vemos a dos hermosas chicas yendo por el aeropuerto. Por otro lado se puede ver a tres artistas famosos dando autógrafos a los fanáticos en el aeropuerto y luego se dirigen hacia la terminal de embarque. Hay diferentes tipos de personas abordando el lugar, hay niños, hay un nombre de negocios que parecen no hacer nada pero se anda quejando con una azafata. Y luego está otro tipo y sus dos guardaespaldas y por supuesto Sean Jones. Cuando el avión está a punto de despegar la azafata va a demostrar algunas medidas de seguridad en caso de emergencia. El avión despega y una azafata llamada Tiffany se acerca a Sean y comienza a hablar con él sobre Eddie Kim. Luego vemos un temporizador que se ha escondido en el equipaje donde hay serpientes mortales. Claire y Grace limpian los platos y Claire habla de cómo le va a extrañar hacer todo esto ya que es su último día como azafata en el vuelo. El cronómetro muestra menos de tres minutos antes de que comience el caos. Sean comienza a hablar con Flynn y habla sobre sus planes para visitar Bali. Flynn continúa la conversación y continúa agregando que ha estado ahí y que le gusta el lugar. Mientras camina alrededor del avión se encuentra con Claire. Bromea con ella y continúa caminando como si fuera el dueño del lugar. El temporizador muestra que quedan cero segundos y comienza la explosión. Las serpientes se liberan en gran número. Una mujer grita cuando ve una y una pequeña turbulencia obliga a Claire a ir y asegurarse de que todo está bien. La caja se abre a mitad de vuelo y la serpiente se abre en paso a través de la cabina con una víbora atacando un panel eléctrico. Una pareja teniendo sexo en el baño y un hombre usando otro baño son las primeras personas muertas. El capitán le dice a Claire que perdieron el tablero. Dice que va a arreglarlo pero el copiloto dice que está bien. Va a echar un vistazo de todos modos y cuando se acerca es atacado por una serpiente que se zambulla en su cuello. El capitán grita y queda inconsciente en el suelo. Claire llama a Rick para ver cómo está el capitán y dice que podría haber tenido un ataque al corazón. Viene Claire corriendo hacia el agente Flynn y le dice que el capitán está muerto. Flynn sugiere que regresen al aeropuerto pero están lo suficientemente lejos y deciden que seguirán moviéndose hacia Los Ángeles. La turbulencia continúa y los pasajeros comienzan a entrar en pánico. Claire verifica en los dos niños pequeños y sugiere un juego divertido. A medida que las serpientes comienzan a extenderse y acercarse a Rick trata de asustarla con un papel. Las máscaras de oxígeno luego caen y la situación se vuelve más caótica. Junto con las máscaras de oxígeno llegan las serpientes. Serpientes mortales que comienzan a atacar a los pasajeros. Gritan cuando las serpientes los muerden. Un hombre sale de primera clase para ver qué está pasando y resulta ser una mala idea ya que ve a las serpientes que se acercan a él. Una chica saca una bolsa para vomitar y se sorprende cuando una serpiente sale de ella y de inmediato va a su garganta matándola de inmediato. Ahora se puede ver a los pasajeros corriendo de acá para allá pero por supuesto no pueden escapar. Los pasajeros comienzan a lesionarse gravemente o mueren cuando las serpientes caen a través de los compartimientos. Flynn tiene una pistola Taser en la mano para luchar contra las serpientes. Luego les pide a todos que avancen con cuidado pero todos tienen que salir de ahí lo antes posible y comienzan a empujarse unos a otros para llegar al frente y como resultado la situación se vuelve aún más caótica cuando comienzan a bailar entre sí. La gente del avión está dispuesta a hacer todo lo posible para salvarse de las serpientes. Uno de ellos incluso se adelanta y ataca a una serpiente con el microondas y observa satisfactoriamente cómo la criatura explota. Flynn que ha estado tratando de hacer entrar en razón a la gente idea un plan para lidiar con la situación. Continúa sugiriendo que todos deberían construir una barrera entre ellos y las serpientes y parece ser la única forma en la que pueden alejarse y defenderse. Mientras todos toman su equipaje para construir un fuerte, Claire busca dos niños pequeños llamado Tommy y Curtis. Ella y Flynn finalmente los encuentran. Entonces vemos a un pequeño bebé que parece ser el que se está divirtiendo pero unas serpientes se acercan a él y Grace la ve y viene al rescate. Mientras ella levanta al bebé para sacarlo de ahí es mordida. Hace todo lo posible para salvar la vida de Sandler pero es en vano. Flynn luego llama a Harris para informarle sobre la muerte de Sandler y Harris dice que va a enviar un equipo de rescate. También pregunta cuán mortales son todas esas serpientes. Una mujer chupa el veneno de la mano de Tommy. Sean por otro lado se levanta y cuando comienza a caminar Flynn le dice que no se mueva y que se quede donde está. Él dice que tiene que mantenerse a salvo ya que estas son las órdenes que le han dado. Han logrado construir arriba una pared con el equipaje y el agente Flynn comienza a dispararle con un extintor de incendios. Luego vemos un científico llamado Dr. Price que se ofrece a ayudarlos con las serpientes. El doctor está conectado con Flynn por teléfono y le hace algunas preguntas. Se revela que las serpientes nunca atacan a menos que sean provocadas a hacerlo. El médico le dice que las serpientes deben haber sido rociadas con feromonas. Luego le pasa a Flynn una serie de instrucciones de cómo actuar a las reacciones de mordedura de las serpientes. Pero Flynn no tiene tiempo para eso y dice que va a buscar algunas serpientes muertas y comenzar a trabajar en los antídotos. Los pasajeros de abajo ahora comienzan a sentirse extremadamente frustrados y enojados. El agente llega y le hace una lluvia de preguntas porque quieren ir a primera clase donde piensan que van a estar a salvo y lejos de las serpientes. Rick es atacado y el avión comienza a descender lo que hace que un carrito de comida se estrelle contra el bloqueo de equipaje. Mientras las serpientes comienzan a acercarse a todos, Sean le dice que suban las escaleras donde van a estar seguros. Mientras sumen las escaleras, las personas son atacadas en el camino y una de las serpientes más grandes se cae y de inmediato va a atacar al hombre de negocios. Los pasajeros huyen a la cabina de primera clase de arriba antes de bloquear la escalera con un inflable salvavidas. Flynn y Claire toman el control del avión mientras le grita a todos que se sienten y se abrochen el cinturón. Flynn luego le dice a todos que tomen el control del avión y tiran del volante con todas sus fuerzas y detienen el choque. Mientras, Rick vuelve a tomar los controles y hace que Flynn se vaya a la bodega de carga para restaurar el aire acondicionado. Luego se envía fotografías de diferentes serpientes al médico y él le explica a Harris que estas serpientes son de todo el mundo y eso le dificulta adquirir un antídoto. El aire acondicionado y el motor están fallando en el avión debido a todo el caos que ha estado sucediendo. Todavía hay muchas serpientes vivas en el avión y algunas de ellas son monstruosas. Las cosas parecen empeorar para Flynn cuando Rick explica que tendrá que arreglar el aire acondicionado manualmente y que no hay otra manera de hacerlo. Ahora la serpiente parece ser la segunda prioridad ya que todos comienzan a quejarse del calor. El rapero parece alguien que no puede soportar un poco de calor y pierde la paciencia y le quita el arma a Flynn y va a apuntarle a su guardaespaldas. Sin embargo, le pide que se lo tome con calma y finalmente se tranquiliza. Flynn, por otro lado, baja al panel eléctrico para ver qué pasa con el aire acondicionado. Cuando llega ahí ve que la palanca está atascada y mientras lo arregla, un montón de serpientes están listas para atacarlo. Sin embargo, tiene un lanzallamas y logra defenderse. Las mata y comienza a trabajar en la palanca. Harris, por otro lado, está decidido a averiguar quién tiene el acceso a todas estas serpientes. Después de un tiroteo, se produce un interrogatorio táctico en el que el traficante resulta herido por una mordedura de serpiente. Con Harris sosteniendo el antídoto, el traficante finalmente revela que Kim lo contrató para obtener las serpientes y agrega cómo este último logró pasarla de contrabando a bordo del avión y hacerlas agresivas. Se inyecta al traficante lesionado con el antídoto y se apodera de su suministro de antídoto para las víctimas en el avión en base a la lista que le ha dado. Mientras que Harris da órdenes de arrestar y juzgar a Eddie Kim por múltiples cargos de asesinato, luego contacta a Flynn y le explica todo lo que ha encontrado hasta ahora. Le dice a Flynn que el antídoto está listo y estará a su disposición cuando aterricen. Flynn va a compartir las noticias con todos y cuando abre la cabina para compartir las noticias con Rick, ellos lo encuentran muerto con las serpientes alimentándose de él. Claire luego pregunta si alguno de ellos sabe cómo volar el avión y un chico llamado Troy se ofrece como voluntario, pero la cabina está llena de serpientes. Después de una breve discusión, acepta aterrizar el avión basándose en la experiencia de jugar un videojuego de simulador. Luego de que todos se preparan, Flynn dispara dos ventanas con su pistola y hace que el avión se despresurice. Las serpientes salen volando de la cabina y del piso inferior del avión mientras todos se aferran. A pesar de su falta de experiencia en el mundo real, Troy hace un aterrizaje de emergencia y el avión llega a la terminal. La policía y la ambulancia llegan rápidamente y ayudan a los pasajeros. El Dr. Price llega ahí con el antídoto y comienza a tratar a los heridos. Flynn va a Sean y le agradece por su ayuda y por seguir con vida, pero es atacado por una serpiente y Flynn le dispara matándola de inmediato. Todos corren hacia Sean. Es rescatado, pero está a salvo porque llevaba puesto un chaleco antibalas. Sean más tarde lleva a Flynn a Bali y le enseña a surfear. Y así termina esta película. El título de esta película dice todo lo que necesitas saber. Estás en un avión volando con serpientes sueltas por todas partes y Samuel Jackson se está cansando mucho de ellas. Es entretenida y cumple descaradamente lo que promete. Serpientes, algo de gore y personajes que desde el principio sabes que se van a morir. Un clásico que seguramente conoces y que has visto en algún momento. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta en tu tipo de resúmenes, estoy subiendo videos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. ¡Gracias!